Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y efectivamente, tal como lo anuncia la presentación de esta columna, la licenciada en psicología, Virginia Gawel, que además cuenta en su haber con un currículum vitae mucho más engrosado, porque tiene otros talentos. Pero en este caso, su gran talento nos ayuda a nosotros a encontrar esas herramientas que necesitamos todos los días para ver cómo construir cada mañana nuestra jornada. Y antes de darle la bienvenida, quisiera recordarles que, para aquellos que quieran de repente proponer algún tema en particular, pueden comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7. Más 54 9 23 23 52 64 97. Lo hice antes para no interrumpirla y ahora sí darle la bienvenida y decirle ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Aquí estamos, con el cariño de siempre. Y además con el cariño que le tenemos a la gente y que nos expresan con tanta abundancia y asiduidad distintos escuchantes. Así que acá estamos. Muy bien. ¿Dispuesta? ¡Buen día, Rosita! ¡Súper! 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 ¡Sí, sí! Te he estado mirando estos últimos días y realmente es encantador verte. Cautiva tu manera de presentarte frente, digamos, a un grupo de personas y poder transmitir el conocimiento. La verdad que es algo de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Se ve que viene para eso porque otras cosas no me despiertan tanta pasión como eso, compartir, transmitir, dar una charla, la columna misma. Así que sí, gracias, gracias por la valoración. Te aseguro que hay mucha gente en este momento que tomó asiento para escucharte. Bueno, gracias, gracias, gracias. Tenemos una pregunta que los que están sentados algunos se van a ir y otros van a decir ¡Ese es mi cuñado! ¡Ese es mi cuñado! O sea que en general de lo que vamos a hablar le pasa a los demás, pero como tenemos una platea muy consciente de sí, algunos van a decir ¡Esa soy yo! Por ejemplo. También, también, pero me parece que cuando pasa esto es como que uno no lo ve. Y en general lo ve después de que las cosas van mal por no haberlo visto. ¿Qué va a ser? Bueno, fanatismo es la propuesta de este escuchante. Cuando el otro no quiere ver la realidad, dice. Soy Cristian de Guadalajara, México. Ustedes me ayudan a vivir más lúcido y a cambiar cosas que no me hacen bien a mí y a quienes amo. Gracias. Mi pregunta es esta. ¿Por qué hay gente que se aferra a un punto de vista, entre paréntesis, una ideología política o cualquier modo fijo de ver la realidad? Aunque los hechos demuestren lo contrario, a todas luces. Sufro por lo que pasa en mi vida personal, pero también en la sociedad en la que vivo. Un abrazo, valorando no solo lo que ustedes hacen, sino la calidad de la comunidad que las escuchan, que las escuchamos a Clara. Caramba. Bien, bien, Cristian. La verdad que se ve que en México pasa eso, en Argentina nunca pasó. La verdad es que es una condición humana tan natural, natural no sé si natural. Sí, posiblemente es una disposición del cerebro. Por eso me gustaría responder a esta pregunta, trayendo algunos datos de por qué también cerebralmente cuesta no ver aquello que no queremos hasta que la vida, si sucede, nos lo estampa en la cara. Mira, esto puede implicar tanto un fanatismo religioso, ideológico o ser fanático de difundir que la Tierra es plana. Entonces sale el terraplanismo y no hay evidencia que indique nada acerca de que quizás no sea plana la Tierra. No sé si en todos los países se habla del terraplanismo, pero ha sido una tendencia que uno dice, no puede ser que estés escuchando esto yo hoy. Y que gente inteligente la defienda eso. Pero bueno, sí sucede el empecinamiento, el empecinamiento. ¿Sabés qué es una palabra? Mientras me organizaba para poder estar aquí con todo lo que utilizo habitualmente, busqué la etimología de empecinarse o empecinado, porque no la conozco, no la conocí hasta recién. Entonces, empecinarse, primero cierro la idea anterior, uno puede también ser fanático o empecinado respecto de su equipo de fútbol o puede ser empecinado respecto de que está con el amor de su vida y todos los demás le dicen, es peligroso, es peligrosa, y uno no quiere ver, no quiere ver. ¿Y por qué sucede eso? Entonces, bueno, hay exploraciones sociológicas, psicológicas, neurológicas, emocionales, que estaría dentro de casi todo esto que acabo de decir. Y me gustaría, fui separando así como una por una hasta donde lleguemos. Pero sí, la palabra empecinado viene de una palabra que la hemos visto en algún libro, porque no se usa, por lo menos, no creo que se use en la mayoría de los países, porque es una sustancia vieja. En algún momento habríamos leído algún libro de calafateo, de barcos, que se hablaba de la pez, la pez. Se escribe como pez, que luego es pescado, si lo pescan, con zeta al final. Como es un tipo de sustancia oscura muy pegajosa, o sea que se pegaban distintos materiales con la pez. Entonces, empecinado se traduce desde su etimología como alguien que está hasta las manos o hasta la coronilla, embadurnado en una sustancia que no lo deja libre, está pegoteado a un montón de ideas y no puede pensar de otra manera y cada vez que alguien quiere pensar diferente o ayudarlo a admitir a lo mejor otras cosas, no hay manera de que se libere porque está pegado como una mariposa pobrecita que alguien viva le hubiese pegado las alas. No puede, no puede salir. Así que bueno, ¿cómo no ser empecinado? Hace poquito hablamos de la necedad. El fanático produce dolor en su entorno y se produce dolor a sí mismo. Suele decirse que hay tres cosas de las que no hay que hablar en la mesa o no hay que hablar entre seres queridos si hay divergencia de religión, de política y de fútbol en los países donde el tercer factor es importante. Donde más se nota el fanatismo es cuando alguien adhiere a una creencia que tenga que ver con la espiritualidad y en realidad está atrapado en una secta, por ejemplo. Y uno dice, ¿cómo una persona tan inteligente no vio lo que estaba pasando? La familia trató de ayudarla. Esto es tan difícil cuando alguien está en una secta que realmente la persona pueda darse cuenta de que está siendo manipulada. Lo único que logra es alejarse. En general esa manipulación de parte de alguien hábil, un sistema o un líder espiritual, espiritual entre comillas, sabe también cómo hacer para que la persona se vaya alejando de sus seres queridos, que no crean en lo que la secta indica o esa religión indique si tiene ese grupo un perfil sectario. Entonces la persona se cierra y se aleja de todo aquello que pueda evidenciar que su conjunto de creencias tenga algo equivocado. En política puede sorprendernos más, en ideologías políticas, porque a veces la evidencia es brutal, la evidencia es estadística, es, no sé, no sé cómo será en México. Lo único que me atrevo a enunciar, porque es lo único que sé, pero no conozco la economía mexicana, pero por ejemplo alguien podría decir que, supongamos, está encerrado en la idea de que la mujer tiene igualdad de derechos en México y tiene una tasa de feminicidio altísima, que hay libertad de prensa y hay muchísimos periodistas que desaparecen o son matados. Y es un país que adoro, que he estado, que tengo muchísimos alumnos y que sé que padecen todo esto. Y en cualquier otro país, por decir, uno va a hacer compras, por más que no sepa de economía, sabe la economía de bolsillo. Entonces, somos primeros en el mundo, en nuestro país, económicamente. Estamos llegando a la meta. Y sería meta aumentar, meta aumentar, como se dice en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer que alguien que sale con su dinero en el bolsillo y antes compraba 20 cosas y luego puede comprar dos, pueda creer que la economía está... Y no estoy hablando necesariamente de Argentina. Yo creo que está escuchando gente de distintos países, hay inflación en muchísimos países, y sin embargo se puede estar encerrado en defender un modelo. Entonces, el problema está cuando las personas empiezan a discutir desde el fanatismo. Y hay vínculos. En donde yo me puedo parar como especialista, en todo caso, del ánimo, no de lo económico o de lo político, es el dolor que produce la divergencia de opiniones en una mesa familiar, entre amigos. Yo con mis amigos, por ejemplo, nunca hablo de política, porque me interesan tantos otros temas. Es muy raro que salga el tema político. Entonces, nos interesan las cosas que nos interesan a nosotros. Entonces, cuando de pronto sale el tema político con alguien muy querido, de cualquier país que sea, hay veces en que las divergencias son inencontrables. No se puede coincidir en ese punto. Entonces, entiendo lo que le pasa a Cristian. Y hay veces en que el único remedio es evitar el tema. Evitar el tema. No obstante, no es lo único que uno puede hacer. Y tengo que aclarar también que, puesto que mencioné a las sectas donde habría que dar una conferencia de dos horas, hay veces en que el otro está enrolado en algo peligroso. Y lo que hace falta es sacarlo de allí a como dé lugar, porque es jovencito, porque se la ha comido una agrupación de lo que sea y ha dejado abandonado a sus chiquitos. Entonces, son situaciones extremas. Fuera de esas situaciones extremas, necesitamos saber que cada uno tiene sus tiempos. No es confrontando que vamos a hacer cambiar al otro. No va por ahí. Lo único que vamos a lograr es reforzar el empecinamiento del otro. Lo vamos a untar con más pez. Así que, no es confrontando por donde. Después vamos a ver qué se puede hacer, Rosita, pero no sé si hay algo que en este punto querías decir. Sí, sí. Dale, por favor. Hace mucho tiempo que tengo una duda existencial para mí. Y tiene que ver con, vos lo dijiste en un momento, cómo puede ser, que algunos consideran, ¿no? Que persona tan inteligente sea fanático de X. Sí. Bien. Y yo tengo mi gran duda existencial es, ¿cuál es la diferencia entre ser inteligente o ser capaz de absorber conocimiento? Eso todo enfocado al tema del fanatismo, ¿eh? Sí, sí. En principio, una cosa es tener memoria para el conocimiento y otra es ser inteligente. De hecho, hay gente que es muy inteligente y no tuvo capacidad de instrucción. Pero necesito decir que alguien muy inteligente, emocionalmente inteligente, espiritualmente inteligente, vincularmente inteligente e intelectualmente inteligente puede estar empecinado en un error. O sea que la inteligencia no nos protege, no nos protege de estar empecinados y de estar fanatizados con un punto de vista, que es nada más que un punto de vista. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué la persona inteligente sigue pensando, a pesar de que eventuales evidencias, no sé cómo será el caso que señala Christian, le muestran que es un punto de vista erróneo? Bueno, hay una cosa que se llama sesgo. El sesgo es estar como el tren. El tren no puede andar por cualquier parte, solo puede andar por donde hay vías. Entonces, estoy diciendo algo brillante, como se dan cuenta. Entonces, nuestra mente es un tren. En algún momento se pone sobre ciertas vías. Esas vías llevan hacia el oeste y vuelven hacia el este. No van hacia el sur, nunca irán. No van hacia el norte, nunca irán, salvo que cambie de vía. La persona que puede salirse del fanatismo y cambia de vía es que tomó distancia y pudo advertir el error. O pudo advertir que ese lugar donde había puesto su confianza, ahora le ha defraudado. Eso sería como el corolario de una extrema inteligencia. Poder decir, yo creía que esto iba a ser de otra manera, o yo creía que esto era de otra manera, pero no lo es. Entonces, me siento defraudado. Eso sería de una inteligencia suprema y también de una capacidad social suprema. ¿Por qué social? Porque una de las razones por las que no cambiamos de idea, y es necesario que me incluya, porque yo también soy testaruda con ciertas ideas, solo que la vida me dio para que guardes. O sea que, en los puntos donde estaba fanatizada y aferrada a ciertas ideas, me parece que ya no me aferro a nada, pero porque tengo miedo también. El sesgo es la vía. El sesgo es lo que nos hace ver de determinada manera. Y cuando vemos de determinada manera, por ejemplo, lo que hace el cerebro es elegir información que confirme las creencias que yo tenga y evito la información que me haga desestimar esas ideas. O sea, se llama sesgo de confirmación. De modo tal que ese núcleo de información, encima si de otro lado me lo quieren vender, lo que voy a hacer es tomarlo como si fuera la evidencia, como si fuera la prueba de veracidad de mis creencias. Y no puedo tener otra perspectiva. ¿Qué es lo que nos muestra que alguien no es fanático? Alguien que puede encontrar eventualmente cosas positivas en su sistema de creencias y también ver sus cosas negativas, poder enunciarlas, poder sentir decepción, sentir impotencia ante eso. Y poder entonces decir, tendríamos que cambiar esto a otro. O sea que coincido en que esto es un desastre. Esta otra parte ha sido catastrófica, con esto no se cumplió. O sea que ahí vemos que el fanático tiene ideas fijas. Y la persona que tiene una inteligencia que fue hacia la sabiduría, que es otro paso de la inteligencia, tiene ideas que son flexibles. La persona que está fanatizada tiene ideas rígidas. Y va buscando solamente personas que piensen como él, como ella. Con lo cual, ahí toca algo, ¿sabés qué? Del cerebro instintivo. Somos todos animales, somos mamíferos y somos un tipo de mamífero que tiene instinto gregario. Esto lo sabemos todos. Entonces, en el ser humano, hemos hablado en otras columnas, la importancia que tiene sentirse pertenecer y el dolor que produce la exclusión. Entonces, si yo pertenezco a una agrupación X, los scouts, no sé, de lo que fuere, religiosa, política, a un conjunto, aunque sea pertenecer por ideología solamente, aunque no haya un lugar físico o acciones físicas que realicemos juntos. Si además las hay, mayor es la pez que se esté embadurnando uno. Entonces, al estar siempre entre nosotros que pensamos así, también estoy evitando ideas que pondrían en duda mis creencias. Entonces, voy no solo confirmando información, eligiendo solamente aquella que apoye mis creencias, sino que me quedo solamente con personas que piensen igual a mí. Eso produce una manera distorsionada de pensar en donde lo que se hace es minimizar o descartar aquello que contradiga mis creencias. Ah, sí, pero no es tan así. Ah, sí, pero el año pasado. Ah, sí, pero... Etcétera. El así, pero... hace que cualquier argumento quede derribado. ¿Por qué? Porque mi identidad, yo soy... De hecho, uno en fútbol dice yo soy de boca. Soy es le pertenezco para toda la vida. Además, no se cambia como en el secreto de sus ojos se ve. Uno cambia de pareja, cambia hasta de religión, pero de equipo de fútbol no cambia. Entonces, la persona que es fanática de es de... del Barça, por ejemplo, ¿no? Entonces, se es de ese núcleo y el apego emocional me hace experimentar. Cerebralmente, Rosita, placer de estar con otro, sentirme protegido, sentir la pertenencia y el cerebro segrega oxitocina, que es una sustancia, fíjate vos, que es la misma que segrega una mamá cuando empieza a amamantar a su bebé. Cuando lo amamanta con cariño, cuando alinean la mirada a la mamá y al bebé, se segrega oxitocina. ¿Para qué? Para que la mamá se apegue al bebé y el bebé reciba, apegándose a la mamá, reciba su educación y su nutrición. Esa sustancia, la teta, digamos, queda reemplazada por ese núcleo al cual yo quiero pertenecer. Me reconforta estar con ellos y temo que si yo piense diferente, voy a perder la teta, voy a perder el alimento, voy a perder pertenencia. Entonces, cuando alguien trae evidencia, inclusive la realidad de evidencia de lo contrario, hace falta mucha elasticidad en la identidad para poder saber que estoy empezando a pensar distinto de esta mayoría o minoría a la cual yo me sentía pertenecer y esa evidencia, Rosita, produce perturbación cerebral. Las neurociencias dicen que produce perturbación cerebral, o sea que se activan cuando alguien viene a cuestionarme, no me cuestiona que yo piense de tal o cual manera, cuestiona que yo sea de determinada manera, lo cual no es verdad, pero cuestiona mi identidad, yo soy de Rivero, yo soy de tal partido, yo soy de tal creencia y entonces se activan en mí lo mismo que se activaría en un animalito que siente riesgo de vida, miedo, ansiedad y enojo. entonces vayamos a cuestionar o a discutir de algo a alguien que está tan identificado con un sistema de creencias, con un sesgo vamos a llamarle, es el que queramos hacer eso lo que produce es una defensa de vida o muerte y por ende cualquier idea diferente no va a entrar porque amenaza a mi identidad, amenaza en realidad a mi sesgo, un día uno mira para atrás a lo mejor y dice pensar lo cerrada que era yo como pude no ver como pude y bueno si pudo salir de ese hechizo es porque ha evolucionado la persona Rosita es increíble vos sabes que en lo personal te digo y por ahí también me siento autorizada a decirlo odio el fanatismo lo odié siempre no es de ahora porque me doy cuenta que logra separar o romper vínculos que son valiosos se conduce a la intolerancia no sé pareciera que tuviera una venda en los ojos si es así es así todos los que trabajamos yo hoy como docente desde la psicología o cualquier persona que trabaje en una situación de ayuda una profesión de ayuda va a constatar que en donde empieza el sistema a generar división divide y reinarás va quedando es como el muro de Berlín el muro de Berlín o sea la otra vez me acordaba de esto en 1992 trajeron una cantidad de metraje de muro de Berlín que se expuso en Puerto Madero yo llevé a mis sobrinos que eran chiquitos y mostraban videos de qué pasó cuando se edificó el muro de Berlín cómo personas que se amaban quedaron divididas y no podían verse y cómo las personas arriesgaban la vida para poder encontrarse con sus seres queridos saltando ese muro de una u otra manera entonces cuando el muro es intangible las personas pierden voluntad o a lo mejor solo una de ellas quiere recuperar el vínculo y el otro consigue solamente estar seguro de su identidad si corta lazos con la persona que piensa diferente me viene a la mente Rosita esto sucede a veces cuando alguien establece una pareja fija más que estable y para poder conservar fijo eso está siendo manipulado por la nueva familia que a veces incluyen hijos de la nueva pareja padres de la nueva pareja y es cooptado por ese núcleo como si fuera una secta y empieza a dejar de visitar a su familia y empieza a ponerse en contra de su padre de su madre de sus hermanos y la secta es simplemente la nueva pareja es una secta de dos o más o de esa nueva familia nuclear que se ha apropiado de ese hombre o de esa mujer y no hay como se estableció un muro de Berlín quedaron separados pero solo uno quiere cruzar ese muro esto también lo producen por supuesto todos los fanatismos y el fanatismo político es uno muy desgraciado muy desgraciado fíjate que una de las cualidades de la sabiduría de las personas si querés que van evolucionando y ampliando la conciencia es una saben que su identidad no está determinada por ninguna creencia o sea está determinada por tratar de ver lo que es tal como es inclusive si encontraría mis creencias primarias las creencias que yo establecí sobre eso y luego la posibilidad de ver matices o sea nada es totalmente maravilloso y en que no es maravillosa la creencia a la que yo adhiero cualquiera sea el sesgo que yo tomé te diría la persona sabia no tiene sesgos o tiene la menor cantidad posible de sesgos a medida que va siendo más sabia es decir que es un tren que tiene empalmes como se dice por lo menos en Argentina entonces hay vías que se abren a la izquierda y a la derecha a la izquierda y a la derecha entonces está yendo de este a oeste pero cuando quiera pega la vuelta o cuando quiera va al norte o en este tramo voy a ir al norte que a su vez va a tener muchas otras vías y cuando quiera voy a volver hacia el oeste pero los sesgos no están sino con posibilidad de ir cambiando de ir subiendo hacia otro lugar de ir pudiendo recibir buenas ideas de alternativas que no son las de mis creencias principales en cualquiera de que sea Rosita la verdad que es un tema que a mí realmente me cautivó no sé si es la primera vez que lo proponen pero creo que es algo que en este momento es como decirlo es sustancial es importante sí claro que sí claro que sí mira me gustaría dar algunos pequeños tips como te dije hoy me haces acordar que cuando hice la formación en terapia sistémica que sería terapia de familia de pareja yo era muy jovencita me impactó por ejemplo ver la noción de que cuando se forma una pareja por ejemplo cada uno puede tener un paradigma distinto de qué es una pareja para alguien de una pareja debiera ser tales y cuales cosas y para otra persona una pareja es otra cosa entonces se han atraído y han conformado una pareja pero a lo mejor después una vez que pasa la efervescencia del enamoramiento tienen que ver cómo coinciden para que puedan definir una pareja en donde calcen encajen puedan caber las visiones de ambos salvo que si no uno se adapta totalmente al paradigma del otro y en relación a los tips o qué cositas pueden servir en lo práctico casi siempre lo mejor es no hablar del asunto no hablar del asunto y hay veces en que uno puede decir no, no, no de esto no hablemos si hablamos de esto yo me voy o sea que echa más leña al fuego yo lo que suelo hacer es golpear una botecita en la mesa y decir no hablemos de política no hablemos de religión no hablemos de esto a ver quién tiene algo lindo para contar que les haya pasado esta semana o sea cambiamos de vía porque nos estamos haciendo demasiado para el oeste y hay veces en que es mejor no hablar simplemente simplemente y en política es muy importante porque ha producido posiblemente es uno de los temas tanto el tema de política como el tema de sanidad en el momento de la pandemia que vacunas sí que vacunas no y personas que se han dividido en sus afectos por pensar diferente y por simplemente no asentir a que el otro piensa de modo diferente y que a lo mejor tiene información que yo no tengo entonces conversemos conversemos ese conversemos es lo que denota inteligencia inteligencia emocional inteligencia intelectual si no hay más remedios que hablemos lo que mejor lo que se aconseja es hacerle preguntas al otro en vez de declaraciones o sea tratar de ver por qué esta persona piensa distinto que yo pero preguntarle a ver y vos qué decís vos qué decís a ver explícame por qué esto tal cosa en tal año no, no es así es querer saber yo quiero ponerme en tu mente y ver las cosas porque a lo mejor el que está siendo necio es uno o parcialmente fanático entonces trato de preguntar pregunto pregunto inclusive si lo que quiero es desarmar la creencia necia del otro fanática la pregunta también puede ser que le lleve a un lugar de no respuesta ¿sabes que nunca me hice esa pregunta? por ejemplo podría suceder dentro de dos años no importa no importa otro consejo que se puede dar es siempre el tono de voz tiene que ser no más alto que este que estoy ahora aplicando ni la gestualidad o sea poder tener una mirada empática si el otro está equivocado inclusive compasiva alguien puede decirme sí Virginia pero el otro suponete si fuera de ideas políticas el problema es que el otro va a decidir quién es mi presidente próximo sí pero confrontando nunca vamos a llegar a ninguna vamos a llegar a la nada y lo que yo quiero es poder llegar a un algo algún algo y el modo es ese es un modo gentil es un modo pacífico es un modo no violento es un modo sutil y ese modo sutil no es irónico no es sarcástico lo último que va a suceder con el sarcasmo la voz alta un puñetazo en la mesa lo que sea va a ser activar en el otro las zonas en donde se siente amenazada y tengo que saber amenazar a su identidad tengo que saber entonces confrontación directa igual a ruptura igual a ningún ningún cambio en la cabeza del otro y sí un cambio en nuestro vínculo que es que se vaya desgranando como una estatua de arena y eso siempre es muy doloroso muy doloroso esa paciencia y ese respeto al pensar diferente es muy importante ver cómo la puedo ejercer por último quisiera Rosita recomendar una película porque debe estar en Youtube en Youtube particularmente que se llamó La Ola hay una versión muy viejita que me gustó más que es un experimento que hizo un profesor de escuela secundaria en California cuando un alumno preguntó cómo pudo ser cómo fue posible que tanta gente no se cuestionara el nazismo que tanta gente estuviera encantada de Hitler y el profesor decide hacer un experimento por el cual hace que ese grupo se transforme en una pequeña secta dentro de la escuela le enseña saludos especiales los va formateando en su modo de pensar y es nosotros contra todo el resto hasta que luego perdón que spoileé el final pero a los efectos prácticos es necesario les muestra que los involucró en un experimento que es el mismo en el que estuvo ese pueblo cuando hubo que creer o no creer en ser nazis entonces cualquiera puede manipularnos para hacernos creer en determinada cosa necesitamos estar atentos atentos así que Cristian ojalá que te sirva y ojalá quien esté sufriendo de esto de un lado o del otro pueda tomar algo que le pueda resultar valioso y por las dudas todos nosotros revisar si estamos siendo fundamentalistas hay un grupo rock que se llama fundamentalistas del aire acondicionado o sea que defendemos a muerte determinada cosa realmente hay algo para defender a muerte realmente hay algo para defender a muerte entonces creo que es una pregunta que necesitamos hacernos Rosita redondeas vos querés por favor si siempre me voy a las frases porque son muy ilustrativas siempre vienen bien si el fanatismo venga de donde venga termina con todo esto lo dijo Santiago Posteguillo que para mí es un ilustre anónimo si bien gracias al señor es así es así así que bien hay que practicar esa no digo que yo pueda no siempre puedo con esa paciencia y demás pero a lo mejor les sirve a mí me sirve mucho la imagen de cambiar de vía cambiar de vía y ese cambio de vía de pronto salvo un almuerzo salvo una juntada pero tenemos que saber que hemos perdido amigos y familiares simplemente por no saber qué hacer con esto y a veces no tiene remedio y no hemos sido nosotros es que el otro ha quedado su mente colonizada infestada con ese infestada de ideas que hacen inviable que podamos seguir juntos totalmente Virginia Rosita re muchas gracias gracias Mario Luis Gau el que edita el sonido y hace magia y Dante Rodríguez Ragazzini que sube esto a Spotify los que quieran escuchar por ahí que les resulte cómodo ponen mi nombre y ahí aparece mapas para la vida y por supuesto en YouTube está todo lo anterior que son 250 columnas así que tienen para entretenerse bastante un abrazo grandísimo gracias Virginia que tengas un buen día y una muy buena semana hasta la próxima igualmente gracias hasta la próxima bueno así charlábamos como lo hacemos todas las semanas con la licenciada en psicología Virginia Gaula además directora del centro transpersonal de Buenos Aires siempre tratando de ensamblar ¿no es cierto? ambas corrientes de la psicología por hoy entonces esto fue el cierre de mapas para la vida ¿no es cierto? 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 ¿no es cierto?